Esto es Destino Talk. Ya me llamó, dos patrocinadores me llaman ahí Fernández y me dicen, oye, quiero entrar en tu show. ¿Desde que lo vieron? No, como de la vibra de él, así como que llegó y me llamaron. Era ahí abajo que yo estaba hablando por teléfono. Lo único que yo no le voy a perdonar. ¿Qué pasó? ¿Te quitó una mujer? No, 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 es muchacho serio. Ah, está bien. Lo único que no le voy a perdonar en la vida es que avise. ¿Cómo es que se transporta? Porque yo tengo un corolita del 85 parqueado y me le parqueó una nave. No, pues eso impira. Eso impira. No, eso impira quitarlo de ahí. No, pero eso impira, eso impira. Señores, este programa está patrocinado por Q Digital Media, que es la empresa de posicionamiento número uno del sur de la Florida. Si usted como influencer no se está buscando ni un peso en esta ciudad, Q Digital Media trabaja con las mejores marcas de todo el sur de la Florida. Además, si usted es el invitado que tenemos hoy, que yo sé, me dijeron por ahí que va a abrir su restaurante, pero no sabe quién lo posicione, cómo posicionar. Igual, Carlos Chica, tú también debes de trabajar con Q Digital Media, tú estás muy tacaño. Tú estás muy tacaño. Debes pagarle a Rob y la Nidia para que te posicionen bien tus restaurantes aquí en todo el sur de la Florida. Ellos son Q Digital Media. Así como también llegas a todos y cada uno de ustedes, gracias a la mejor pizza que tiene todo el sur de la Florida. Quienes son palenques pizzerías que tienen una variedad de pizza. Tienen hawaiana, destino, tienen de jamón, tienen de queso, tienen de pepperoni, tienen una que a mí me gusta. ¿Tú sabes cuáles son? La de chorizo. De triple chorizo. Mira, llevé a nuestro productor y lo único que pidió fue una pizza de triple chorizo. No sé por qué, pero le encantaron las de triple chorizo. También tiene una variedad de pasta y batido para todos los gustos. Usted que no le gusta cocinar, usted que lo votó la mujer como a destino, usted que vive solo y no quiere cocinar. Tú le dices jugando, pero me votaron. Fernan, preséntame al amigo tuyo y esa estrella que tenemos hoy. Mira, hoy el estudio de Destino Tono se engalana con una super mega estrella. Para mí es un placer de verdad tenerlo aquí. He tenido la oportunidad de trabajar con él. Hace mucho tiempo me derrotó en muchas competencias, acabó conmigo, me destrozó. Yo no sabía que ese hombre, digo, yo sabía que él era bueno, pero yo no sabía que era con él que yo me iba a enfrentar. ¿Cómo? Me destruyó. ¿Cómo? Cuidado que eso... Uno de los comediantes más importantes de toda Latinoamérica. Señoras y señores, de Colombia para el mundo se engalanan estos estudios para recibir a Peter Albeiro. Parcero, parcero, bienvenido. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Dame luz, dame luz. Oh, 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 oh. Tocero paquete, así mismito. Oh, mira, tú me la debías. Nosotros te habíamos hablado ¿cuándo? Hace como seis meses. Como seis años. Ya te hablas como seis meses hace que esto se iba a dar de un podcast. Claro, claro. Y tuvo Carlos Chica que traerte. No, yo feliz, yo leí a Galito. Yo quiero ir porque sigo mucho en las redes sociales el trabajo y me parece muy chévere la forma como se hace hoy en día. No la televisión sino la forma del entretenimiento, ¿no? Porque estuvimos acostumbrados siempre a la televisión. Lo digo porque él y yo teníamos una experiencia de que yo llegué a Miami a trabajar en el show de Don Francisco en una sección que amaba la explosión de la risa y que los chistes y todo. Y si algo me frustraba a mí era que, o sea, todo tenía que ser medido, cada palabra, cada cosa. No podías improvisar en lo más mínimo. Entonces él decía, mira muchacho, ven acá. ¿Y tú qué chiste vas a contar? No voy a contarle a una señora. Pero mira, ¿cómo es? O sea, ¿cómo vas a empezar? Y yo, ¿tengo que contarle el chiste así normal? Sí, mira, así como lo vas a decir, pa' yo. Ven, y si mejor no lo dices así y yo. Pero ¿cómo va a cambiarme el chiste que llevo contando como 20 años? ¿Es por el tiempo? No, porque a ella le parecía que de pronto no se entendía igual. Y yo, seguro se va a entender. Bueno, no sé, a mí no me parece. Pero si este chiste lo llevo contando 20 años. Y para mí era, a mí me daba demasiada, demasiada frustración ese tipo de cosas de que todo fuera tan cuadriculado. Tan cuadrado, sí. Tan cuadrado, sí. Tan cuadrado, que no, que acá, ¿cómo se llama el departamento ese? Standard and Practice era lo que nos amenazaban con ellos. Sí, sí, y a veces había que no podía, mira, tengo este chiste de que, ¡ay, no! No, 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 cuidado. Y si digo, ¡no, no, no! No puede hablar. Y hoy día uno habla lo que da de su gana aquí. No puede decir, bueno, uno es sordomudo. Tampoco, entonces. Vítele, ¿de dónde tú naciste? ¿En qué estado de Colombia? Bueno, yo nací en la capital, en Bogotá, pero muy pequeñito. Me llevaron a una ciudad que es, sin duda alguna, una de las más lindas de este planeta que se llama Bucaramanga. Ah, Bucaramanga, es bonito ahí. Y en esa ciudad fue donde comenzó toda mi vida. Allá tengo mis amigos, tengo toda una vida por delante. Allá me hice artista y bueno. Pero tú sabes que es curioso, porque cuando tú naces en la capital, tú no te vas... ¿Para el campo? ¿Para el campo? No, 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 o sea, tú no te vas afuera, tú te quedas en la ciudad porque ahí es que está todo. Es curioso que tú naciste en la capital y te vaya fuera de la capital. Sí, Bogotá es obviamente la ciudad número uno, luego está Medellín, luego está Cali, luego está Barranquilla y de quinta la más grande es Bucaramanga. Entonces mi papá fue médico y él dirigía hospitales, clínicas y lo llevaron a dirigir una pequeña clínica en esa ciudad y nos gustaba por el clima. Bogotá es bien frío, a mí no me gusta el frío, la verdad. No, es peligroso. Yo soy... Si todo el día le pone a uno pequeñito en el frío, entonces... Esa es la manera de tú justificar. Bueno, lo que pasa es... Echándole la culpa al frío. Bueno, usted lo puede decir por otro lado, bueno, usted porque nació privilegiado, pero nosotros... ¿Qué tiene que ver el frío con el miembro? Ah, bueno, usted no tiene problema. Bueno, es que no hablo solo de eso, hablo de todo, ¿sí o no? O sea, en serio, uno no sé, y yo lo siento como comediante, como humorista, como artista, que la gente de clima frío es un poco más retraída, es un poco más calmada, es un poco más tranquila. Tú llegas a cualquier lugar de clima cálido, por ejemplo, el país de usted, llegaron a Santo... ¡Eh, padre! ¡Eh! Y todo el mundo está... Tú llegas a una ciudad fría y ya... Todo es... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuanto gusto. O sea, todo es súper tranquilo que yo... No, yo prefiero... A un chiste de frío ahí. Como le dije a Pachuco, a un chiste de deotol. Bueno, entró un doctor y saludó a un señor. Un chiste de frío. Espera, si me acuerdo de algún chiste de frío. No me acuerdo de ningún chiste de frío. No, no, es orgánico. ¿Por qué me dijo que me iba a preguntar un chiste de frío? Esto es orgánico, esto se va a hacer vivo. No, no, yo sé, yo sé. Bueno, no sé si me acuerdo de algún chiste de frío, no me acuerdo. Bueno, en lo que lo va pensando, en lo que lo va procesando. Entonces, te fuiste a Bucaramanga. Sí, sí, desde muy pequeñito. Luego a mi papá lo trasladan a otro, ya a un hospital mucho más grande, director. Y era un pueblito muy pequeñito, desde donde él nació. Allá viví como cuatro, cinco, seis años. Y luego ya, porque íbamos, veníamos, íbamos, veníamos. Y ya me quedo en Bucaramanga hasta que... ¿Qué meses celebra la Navidad en Bucaramanga? Oye, gente que la querosía a tu pueblo, cuando vayas a Colombia te van a secuestrar a Bucaramanga. Cálmate, cálmate. Mira, tú sabes, para mí, en lo personal, es más que un placer, un privilegio, tenerte a ti sentado en esa silla. Porque uno tenía la oportunidad de encontrarse como estrella, como tú. Que uno vea cuando uno era pequeñito. ¡Oh! ¡Quieto! Oh, ¿cómo? ¿Desde qué edad tú mirabas a Pite? Como de los 12 años. Ah, sí. ¿Tú te criaste mirándolo? Yo me crié mirándolo a Pite el Albeiro. Entonces... Y te voy a confesar que me está pasando en este momento que ya no es, ya no es de verdad. Me lo dicen así, muchachos de 22, 23. Mira, de que yo era muy niño. ¡Oh! Me voy a sentir viejo y yo apenas tengo 72. A mí me salió uno que influencia, un chamaquito dominicano, el que da los flow. Flow, bacano. Me salen estos días y me dicen que... Yo lo sigo en Instagram. Él me había escrito y yo lo sigo entrando. ¡Oye, qué bien lo que tú estás haciendo! Y me dice, guau, tú eres mi ídolo. Mi mamá me ponía los videos tuyos para que yo me duerma cuando yo era pequeño. Digo yo, pero espérate. Digo yo, no, así no. ¿Cómo así? Me dice, ¿me entiendes? Pero es que uno tiene tanto tiempo ya en redes sociales que esos niños tenían 12, 13 años y ya venga uno como un abuelo y diga... No, y es que hay gente que como que no mide las palabras y por darle ánimo a uno a decir algo bonito, terminan desanimándolo a uno. Sí, ¿no? ¿Por qué lo que yo te miro? Como el que llega al hospital y le dice a la otra persona, ¡Ay, ¿sabe quién también se está muriendo? Coño, ¿sabe quién también se está muriendo? O sea, que tú... Te falta un poco. Y pasa mucho que por animarlo a uno terminan... ¿Y cómo se da esto de...? Pero espérate, déjame terminar, Fernan, déjame terminar, que no he terminado del piropo con el hombre. ¿Cuál era el piropo? Coño, del piropo. Entonces, te decía, es un privilegio y un orgullo tenerte aquí al lado de nosotros, porque uno, tú vienes de televisión, vienes de una academia que te formaste y uno te veía a través, en Europa te veía los shows tuyos a través de YouTube cuando ni siquiera pensaba empezar en las redes sociales. Y uno dice, ¡Wow! Nunca pensaba que uno vaya al nivel que uno está. Y uno se encuentra hoy día con gente que uno entrevista, que uno solamente lo tenía al alcance a través de una pantalla y uno lo ve sentado que uno hoy día lo está entrevistando. Uno dice, ¡Coño! Gracias, señor, por la oportunidad, porque uno está avanzando. No, pero no te vayas muy lejos. Ahí mismo, en esa transición. ¿Qué pasó? A mí me llaman de Univision, que se le extravió el avión, se le pasó la, se le perdió el vuelo a un comediante y la productora, yo siempre iba, antes de trabajar en Don Francisco, yo siempre iba a Univision, me llamaban para algunos concursos y me dicen, mira, se le quedó el vuelo, se le fue el vuelo a un comediante, tenemos un festival de chistes, y como tú eres medio fresco, medio vaina para que venga, era un sábado en vivo, digo yo, ¡Voy para allá! Y cuando llego yo allá, a Univision, están unos muchachos ahí, le digo yo, estos son los que vamos a participar. Y me dijeron, no, ven, déjame presentártelo. Cuando llego yo al camerino, ¿tú sabes quién era? ¿Quién era que estaban ahí? ¿Quién era? Peter Alveiro, el Mono Sánchez, el Chevo de México, Jochi Jochi, Pachuqui, el chiquito del Festival de la Risa de México, Archivalardi, Archivalardi, yo no, salió corriendo y pausa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo no, así como dice el estilo, no, así no. Entonces, debe acordar, así era el cuento del boxeador. ¿Saben el cuento del boxeador? Eso fue en República Dominicana. A ver. Sí, sí, el animador. Señoras y señores, y en este momento, vamos a presenciar una pelea sin igual entre estos dos gladiadores. Señoras y señores, en esta esquina, con 200 libras de peso, el campeón invicto, 57 muertos ha dejado en el ring, 4 de cerebraos, 3 están en la clínica todavía, dos años después, tratando de sobrevivir con ustedes. Néstor, la metralleta Martínez y todo. Y en esta otra esquina. Oiga, venga, ¿para dónde fue el otro? Párate, párate, más debajo, cobarde. Así me acuerdo que tocó ir a buscar. A mí le tocó al hombre, pero yo le agradezco porque ellos me animaron, me pasaron chistes, me dijeron, no, vengale para acá, hermano, hágale. A ver, entre el mono y yo, venga, venga, aprendase este, aprendase este otro porque necesitábamos ir a la fija y que el man perdiera. Coño, coño, Fernando, me jodieron como quieras. Me jodieron. Dice, bueno, aprendete. Pero, ¿de dónde nace, Peter? ¿De dónde nace? Porque uno va creciendo. No, de una mujer como todos. Eso lo sabió. Porque yo lo que jugaba era béisbol. Eran muy buenos jugando béisbol. Y ese era mi sueño. No pude llegar. Pero ya tú, desde pequeño, tú veías que tú tenías ese talento en la comedia. Mi papá. Mi papá tenía mucho talento para contar chistes, pero tenía una característica. Era un señor que jamás decía una mala palabra, jamás el doble sentido. Entonces, todos sus chistes de él eran, aparte de que eran sanos, a veces los dañaba por no hacer creer a la gente porque él era el doctor y tal. Entonces, siempre desde pequeñito, como mi papá, escribía chistes, contaba chistes. Y hay una característica de mi papá, es que siempre que salíamos del colegio nos tenían clase de algo. En clase de piano, en clase de música, en clase de canto, en clase de cualquier cosa. Entonces, en las izadas de bandera o en los actos del colegio, que era un colegio bien pequeñito, casi que de 10 puntos de la izada de bandera, yo estaba en 9 o en los 10. Entonces, poesía a cargo de tal. Entonces, yo salía y decía mi poesía. Luego una fonomímica y yo estaba en la fonomímica. Obra de teatro, la obra de teatro. Entonces, como que de pequeño, el arte, la expresión corporal, el subirme a un escenario, como que para mí de los 4, 5, 6 años fue toda mi vida. Cuando yo llego a Bucaramanga, mi papá era el director del hospital. Entonces, él que para que a mí me gustara la medicina, se le ocurriera verme, a llevarme a que yo viera una cesárea con 11 años. Y entonces, claro, no menos, con 10 años. Y entonces, resulta que, claro, abrieron a la señora, yo me desmayo, yo le gané por puntos, hermano, porque a la señora le agarraron como 20 a mí en la cabeza, porque me subieron para que la pudiera ver. Y desde ahí yo no podía, y todavía me cuesta trabajo mis 40 y tantos años, entrar a un hospital, ir a una clínica, el olor simplemente de las salas de cirugía, a mí me da de todo. Mi hermana es médica, mi cuñado es médico, mis primas, eso en mi casa es un, eso es el doctor House. Eso allá, eso todos son médicos por allá. Y yo no quise jamás. Entonces, cuando yo termino el colegio, ya me tenían listo para irme a estudiar medicina. Y yo creí, yo dije, bueno, la única forma de salvarme es si tengo que prestar el servicio militar. Y preguntaron, ¿quién? Y yo levanté la mano. Eso nadie se regalaba para eso. Nadie quería ir voluntariamente a prestar el servicio en año 1993. 2 de diciembre acababan de matar a Pablo Escobar. Estaba la violencia, pero en pleno, y llevar un uniforme de cualquier cosa era una condena, era una pena de muerte. Un riesgo muy grande. Pero yo siempre lo vi como que era una experiencia chévere, ¿no? Aprender a hacer de todo, qué se siente, tener un uniforme, ser policía, cuando yo vengo de una familia tan tradicional. Mi papá puso el grito en el cielo y me fui por el lado de la institución, me voy a hacer curso para oficial de la policía. Y allá nos llevan a aplaudir en un programa de televisión de chistes que yo veía desde pequeñito y me pasó lo mismo. Dijeron, hermano, falta uno. Alguien de aquí. Y todo, Leiva, Leiva, vaya, vaya. Porque yo era el payaso que apagaba la luz del alojamiento y yo empezaba a contar chistes o a hacer payasadas o a molestar. Entonces, sabía que mis compañeros estaban ahí y mal no me iba a ir, ellos iban a reír. Y así empezó, termino ganándome ese programa, le gané a gente que llevaba un tiempo. Me toca defender el segundo programa. Y yo, no, pero espere, porque mis compañeros van. Y entonces, ¿quién se va a reír? No, pues ya ahora sí le toca con público, ¿verdad? Dos, tres, diez programas seguidos y ya como que la televisión, el salir a la calle y que te conozcan por payaso, por chistoso, ya es complicado. Por eso que pasa mucho chiste así como de militar. Exactamente. Es porque tú fuiste a la academia. Yo salía como policía. ¡Ay, el de lo chiste! Y yo, hermano, contra la pared. Una rech... ¡Ay, pero cuente un chiste primero! Entonces, como que... Me chocaba eso, ¿sí? Te pasaba eso. ¡Hermano, que yo lo estoy agarrando porque usted atraca un banco! Bueno, uno de atracadores y todo. Ese tipo de cosas le chocan a uno y dice uno, espere, yo mostré una imagen, pero quiero ser otra. Y ese fue el... No sé si te lo han dicho, pero tú sabes que tú tienes gesto... ¡Ey, yo soy negro! ¡Ojo, no yo soy negro! ¿Tú sabes que tú tienes gesto de negro? De afro, sí. Bueno, eso es un... Eso es un halago. No, el negro comediante se identifica mucho por eso, que a veces los chistes no son muy buenos, pero los gestos le van muy bien y eso le ayuda mucho. Ya empezó a echar tiros. Bueno, voy a buscar uno más bueno, entonces... No, no, y a veces yo lo veo a él haciendo chistes, pero el lenguaje corporal, los gestos son muy buenos y el afro es muy bueno en eso, en los gestos corporales. En todo, en muchas cosas. El hecho de su... No sé, como su esencia, ¿no? ¿Quién baila mejor que un mono? Es difícil encontrar a una persona... Pero su esencia es eso, el baile, ¿no? El tipo de... La alegría que mantienen, la forma de ser, todo este tipo de cosas. Y yo creo que cuando... Pero son desprestigiados, los modernos. Sí, no. Y yo creo que cuando uno empieza en cualquier carrera y yo le digo a los muchachos, que, oye, dame un consejo a mí que estoy empezando y tal. Y mira, ¿qué consejo le darías a una persona? Ay, háganme esa pregunta así como si estuviéramos... Peter, ¿qué consejo le darías? Peter, ¿qué consejo le darías tú? A un joven, a un joven. A un joven que está empezando su carrera, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo lo que le diría... Es que ya me lo han dicho tantas veces que yo siempre le digo a los muchachos, hermano, no se trata de copiar, se trata de modelar, se trata de saber por qué a mí me gusta hacer ciertas cosas, ¿ve? Entonces, alguien sigue a destino, alguien te sigue, ve tus entrevistas, ve tus cosas y... Oye, me gusta como él... Y empieza uno a seguir un cierto prototipo, un cierto modelo de lo que a mí me gustaría hacer si yo hiciera lo mismo y ir creando su propio estilo. Yo soy fan de Jim Carrey, para mí Jim Carrey es lo más grande que existe, existirá a nivel histriónico, las caras, los gestos. Él logra transformarse en cuatro o cinco... No sé si han visto. Sí, claro. A mí de Jim Carrey solamente me gusta la macra. Yo lo encuentro muy exagerado. A veces como que exagera demasiado y ya se ve como muy forzado. Ok, entonces, claro... Pero eso eres tú. Pero te estoy diciendo yo mi opinión. Y ese tipo de sobreactuación y ese tipo de cosas son difíciles también de lograr, ¿no? No, y es una de las partes que te han destacado más a ti, porque una persona que se para, te hace un chiste y después que pasa el chiste, como al minuto uno se ríe. Pero tú... Esos son los chistes tuyos, Fer. Contando un chiste, tú no has terminado el chiste y a veces tú no te das cuenta del final del chiste porque uno se está muriendo de la risa. No, no, los chistes de Fer a veces cuenta un chiste y la semana próxima que digo, ¿qué? ¡Ah, coño! Quiso dejar dicho esto, güey. ¿En serio? Pero a lo que me refiero es que muchos... Una semana después yo comprendo el chiste. Mucha gente siente que si quiere entrar en cierto mundo tiene que copiar al pie de la letra y tiene que fusilar todo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí no me molesta que usen audios con lo que yo digo. Jamás, por el contrario, me parece que es chévere empezar siempre con algo, ¿no? Hace algunos años en el Festival de Viña del Mar estaban y empezó la gente por Twitter a decirme fulano de tal está contando tu rutina de Adán y Eva de no sé qué y terrible. No, pero eran pero a muchos, muchos muchachos de no sé, de cualquier nacionalidad que haya sido que participó. Men, si eso que viste hace muchos años en YouTube te sirve maravilloso. O sea, yo no tengo problema por eso porque en el momento en que yo puse eso en YouTube lo puse a disposición del que quiera, del que lo necesite, Ya tú lo pusiste en público. que se ha agarrado ¡Ey, eso es mío! ¡Ey, no puedes decir eso! ¡Ey! Men, es diferente la música, es diferente la melodía, pero yo, en mi caso, cosas que sean de dominio público que ya estén al aire, eso no tengo problema. Para mí el mejor comediante, el mejor comediante de... ¿De Latinoamérica? No, no, no. En los gestos y películas se llama Chris Tucker. Los gestos de ese tipo no lo igualo a nadie. Ese tipo tiene unos gestos tan orgánicos y también... ¿Tú sabes cuál Chris Tucker? Sí. Demasiado, demasiado. Peter, ¿por qué un comediante como tú a nivel internacional no lo vemos posicionado como a una posición de un Eugenio del B así en Hollywood? Un comediante tan bueno así se ha dedicado como solamente tal línea pero no lo vemos en Hollywood haciendo la misma película con esa oportunidad que tiene Eugenio del B del B le dije bien ¿no? Eugenio del B pero tomaría Eugenio del B estar en la posición de Peter? No, no, no sí pero lo digo a nivel de Hollywood y hacer cosas tan grandes ¿Tú crees que el mercado no tiene más oportunidad que cualquier humorista quizás más talentoso que él pero de otra nacionalidad? No, no, no yo creo que siempre cada persona está donde se merece donde la vida lo ha puesto con las oportunidades que ha aprovechado y ese señor es un genio es un maestro es demasiado y se merece lo que tiene y mucho más tal vez de pronto la pasión mía ha ido siempre más allá de una película yo todavía no he grabado mi primera película porque cuando me han propuesto hacer una u otra película soy un poco canso un perfeccionista no me gusta yo quiero hacer algo y creo que le pasó lo mismo hasta que él mismo se dio cuenta que con esa película iba a estar en la cúspide iba a hacer algo muy grande y esperó su momento y lo hizo ¿no? aparte creo que él es un poquito más mayor que yo entonces todavía digo tengo esperanza pero siento que cada uno de nosotros se va desarrollando en el ámbito que quiere ¿no? yo soy un tipo tú tienes una línea diferente que yo a mí a mí me ha costado a mí me ha costado el hecho de las redes sociales porque aunque no formaban parte de mi línea de lo que yo es yo siento que pudiera y puedo dar más en redes sociales y no lo hago porque a veces me cuesta trabajo porque mi pasión está más allá a hacer empresa a otro tipo de cosas yo soy más visión como más de empresario más de de otra línea ¿no? nunca me tranocho la fama las alfombras rojas de hecho siempre en Colombia me criticaban eso porque cuando tenía que el jefe no sé qué del canal Peter que vamos para tal fiesta para tal cosa no lo hago y es una y es una cosa que sé que a veces es necesaria pero a mí me cuesta trabajo no me siento cómodo cuando yo no me siento en un ambiente como que no lo hago yo soy más de un grupito de amigos de este tipo de cosas entonces el punto viene a que si tengo como proyecto en mi vida que algún día voy a hacer una película pero esa película tiene que ser algo que a mí me nazca que a mí me gusta que no me haga quedar mal en el sentido de que tiene que ser una película en la que yo me sienta cómodo y me sienta partícipe y que si ponen mi nombre X Peter Albeiro se presenta en tal película y la gente vamos que nos gusta el trabajo de él pero la gente no sabe que yo no voy a escribir el guion o que pronto no lo escribí y va a decir ay que mala la película de Peter en esa si no me hizo reír y yo simplemente fui un actor que participó una vez mira le voy a contar con influencia una vez me llama Alexis Valdés y me dice Peter tenemos una película super chévere y con era Alexis al Ramón imagina Alexis al Ramón otro yo de una no preciso yo estaba en gira la querían grabar en Mumbai y era en la India y era una historia lo puedo contar porque realmente empezó como un proyecto bonito y ojalá algún día se materialice iba a ser la historia de unos comediantes que viajaban a la India a un festival del humor que habían invitado a la comunidad latina y nos robaban todo y quedábamos sin papeles sin saber hablar todo y cómo iban a resolver su vida tres comediantes o cuatro comediantes metidos allá donde no los conocía nadie y bueno era me parecía muy chévere varios problemas yo estaba de gira tenía que agarrar mes y medio para ir a grabar y no se podía y bueno eso se quedó ahí pero mira una idea como esa yo decía wow voy a hacer algo que me gusta algo que se va a ver bien y que va a funcionar mira tú sabes que una amiga mía y Carlos Chica que no voy a decir su nombre ¿cómo? ¿quién? una amiga mía y de Carlos Chica me dijo a mí que Peter Albedo tiene más vida que un gato ¿por qué? de que ha quedado pobre como 50 veces y ella dice yo no comprendo ese mal ese mal se queda sin un peso en la cuenta de banco se levanta el otro día y vuelve y se hace millonario el tipo quedó me dijeron que quedó sin un peso en estos días y de repente lo llaman para matar al Che y el hombre viene gana hace un libro y se vuelve millonario otra vez y no tenía de que un dólar en la cuenta de banco es verdad es verdad es verdad eso quiero que te diga el nombre de la amiga mía no, no, no no la meta en medio la digo don Carlos Chica la chica está asustada no lo voy a decir tampoco ha sido tan así pero el hecho de que yo desde muy joven aprendí a vivir mi momento a estar tranquilo a desapegarme de las cosas quiere decir que yo yo tengo una frase que dice que el que conoce el camino no le da miedo perderse entonces en el año 2020 cuando llega la pandemia mi compañía más grande que es una compañía de renta de carros que tiene sede en Orlando Miami y que todo su mercado le apunta a la comunidad latina queda totalmente cerrada porque cierran el aeropuerto y es que por más carros que se tengan como que y ahora a quien le va a rentar los carros y ya no hay vuelos de ninguna parte empieza a decir yo no me esperaba esto de un momento a otro y empezamos nosotros a solucionar las cosas porque yo no era capaz de quedarme en la casa como esperando a que me cayera el mundo encima me llamo a Carlos Chiqui y le digo carlitos hermano que nos vamos a poner a hacer y nos vamos a poner a buscar a ver donde conseguimos tapabocas termómetros y carlitos como siempre vamos a hacerle y juntos nos pusimos a mirar a ver como como hacíamos y si me golpeó muy duro pero yo digo que en tiempos de crisis hay dos clases de personas los que lloran y los que venden pañuelos y yo prefiero ser de los que venden pañuelos entonces yo de una vez calito y nos pusimos a trabajar porque para mi no es el tema económico es el sentirme productivo el sentirme útil el sentirme creativo si el dinero es chévere a mi no yo no digo que no yo hablo con muchos muchachos en una cosa que tengo que se llama a buen emprendedor muchas palabras y todo el mundo es bueno y en cuanto tiempo puedo comprar eso no importa es lo que uno aprende y luego tener que empezar otra vez de cero empezar y decir bueno ya vamos a hacerle y arrancar otra vez con la convicción de que no arrancas de cero arrancas de cien porque arrancas desde la experiencia claro y a mi me puede pasar lo que sea y a veces molesto y digo a mi me pueden soltar en la China en Japón y se pueden ir y me dejan así como estoy vestido y vuelven en tres meses y tengo una motico alguna cosa y estoy vendiendo allá no sé arrochino ¿cuál es la clave de ese éxito de que tú te puedes ver sin nada pero de repente puedes subirle la noche a la mañana? no yo creo que es el saber que primero que nadie se conoce mejor que uno mismo que uno conoce sus propias capacidades uno sabe de lo que es capaz y a mi me encanta trabajar yo trabajo desde muy pequeñito entonces es aprender por ejemplo que empiezas por tu propio talento mira se puede iniciar un negocio sin plata si sabes hacer una cosa así mira tú eres bueno en matemáticas y le va bien en matemáticas a usted ah listo entonces mira hay un niño el que le está yendo mal en matemáticas y la mamá está buscando quien le enseñe empieza por ahí entonces claro haces un trabajo y luego empiezas a buscar otros o sea todo el mundo tiene que partir de la base de hacer cosas yo digo bueno si tú eres capaz de vender si tú compras una empanada en un dólar y la quieres salir a vender ¿en cuánto la vas a vender? mínimo en dos no la vas a vender en uno no yo la vendo en dos pagándome uno no pero si quieres hacerlo bien y le compras una empanada a un dólar tienes que saber porque él la vende en un dólar y le está ganando entonces lo primero que uno tiene que buscar es el cliente entonces uno en el afán de salir a venderla en dos entonces lo que está haciendo es que no he vendido ninguna claro porque es que hay otro que la vende a uno entonces tú que ganas el cliente y así como eso yo he buscado muchas veces la manera de que los negocios me salgan bien de que los negocios me sigan y no en todo me tiene que ir bien pero siempre hay por encima la capacidad de saber que si ya lo hice antes lo puedo volver a hacer vuelvo al cuento si saliste vendiste 20 empanadas pues imposible que ya no seas capaz de volverlas a vender claro y yo vio vendes 15 mañana es domingo vendes 30 pero poco a poco te vas conociendo y sabes de lo que eres capaz hoy en día yo y que le paso al peor vendedor del mundo a mi me gusta un chiste que tu hiciste el peor vendedor de zapatos el mejor el mejor vendedor de zapatos estaba vendiendo un zapato y yo cuando escuché ay ay como que dices ese chiste si me encanta que tu le hiciste no mataste a todo cojo ese ¿te acuerdas de ese chiste no me acuerdo pero si mira son tantos chistes y que era que lo conté una vez porque hola soy el mejor vendedor del mundo y tal yo vendo no se que y si se va y entonces resulta que se iba hola soy el mejor vendedor del mundo y entonces soy el no soy el vendedor número uno el vendedor número uno oye tengo que acordarme no me acuerdo bien del chiste pero el caso es que el iba y le decía a alguien y llegó otro y lo enredó y hola soy el vendedor número dos tenga su zapato pero vamos a hablar de tu carrera como se inicia esto informal vamos con el comediante piste tu carrera como tu llegas a sábado felices donde empezamos a verte divirtiéndonos con tus ocurrencias allí con ese público maravilloso que cada día tu ha sido un personaje me gustaba como era que se llamaba el soldado el soldado bueno cuando yo llego a sábado felices estamos parte de la delegación de la policía yo llego por casualidad me gano ese primer programa pero lo que lo que dije hace un momento yo soy un tipo que sabe aprovechar las oportunidades porque hay gente que dice que las oportunidades no le llegan y muchas veces no solo no las reconocemos sino cuando no llegan las desaprovechamos entonces yo decía bueno estoy saliendo en televisión me están viendo estoy ganando algo de dinero que en esa época era muy poquitico pero eran solo dos canales de televisión a nivel nacional entonces yo vi la oportunidad de mostrar cosas de la policía nacional al siguiente programa yo entré a caballo a un escenario que todo el mundo llegaba con saquito y corbata hola buenas noches este era un señor que tal y tal y yo llego transformando muchas cosas me inventé un caballo de madera con dos compañeros debajo y yo llegaba como si fuera de los carabineros pues de la policía a caballo al siguiente programa cuelgo de la tramoya de luces de la barra de luces cuelgo una soga y cuando me anuncian suelta la soga sale humo y bajo en rappel tipo si comandos especiales entonces el director de programa wow hoy que va a traer hoy que va a traer hoy voy a entrar en antimotines hoy voy a entrar y entonces durante todos los programas les voy a decir algo muchas veces yo no era el mejor en el programa muchas pero era era tan bueno lo que estaba haciendo que yo estoy seguro no lo confirma no lo confirmo pero estoy seguro que alguna vez dijeron bueno dejémoslo o sea de verdad lo que está haciendo es diferente y puede ser que hoy entonces me decían oye mira estuviste muy bien ganaste pero yo veré no no pierdas el ritmo no pierdas el ritmo que en el programa antepasado estuviste muy muy bien yo como que entendí ay pero fue chévere porque le cambiamos el formato a un programa que era lo de siempre lo de siempre lo de siempre lo de siempre y así soy yo cuando salgo del programa porque yo ¿cuánto años duraste? en esa vez duré apenas los meses de los 10 programas no podía continuar el programa porque era oficial de la policía cuando me retiro de la policía empiezo en radio y regreso nuevamente al programa ya como invitado especial luego me ponen en el elenco me di cuenta para donde iba este giro acaban de empezar facebook acababa la gente empezaba youtube entonces hay una característica que yo tengo en tantos años que trabajé en el programa sábados felices ninguna absolutamente ninguna de mis presentaciones tenían la misma ropa yo tenía siempre una camiseta amarilla una camiseta roja al otro grababa con un saco porque cuando ves en youtube un video mío sabes que es diferente al que viste ayer al que viste mañana y empiezas a ver que son cosas totalmente diferentes menos que gente muchas veces lo tiene sin sonido pero la misma camiseta te da a entender es otro show es otro chiste es otra cosa o mira este no lo había visto o comparte mira es que me gustó uno que sales con una gorra y con una camiseta que acá dice Las Vegas ah ok entonces eso no se había visto y eso nunca se vio eso es una cosa mía que me encanta hacer cosas de marketing cuando yo empiezo en el humor la gran mayoría de los humoristas y de comediantes se presentaban en discotecas en bares en restaurantes pero a mí me costaba trabajo presentarme ahí porque a mí me gusta que me presten atención y la comida entra por la misma parte donde la gente se ríe entonces si la gente tiene comida en la boca por bueno que sea el chiste o se atoran o escupen o no se ríen y no aplauden porque tienen la cosa en la mano entonces yo soñaba con presentarme en los teatros y no nos prestaban en Colombia los teatros a los humoristas porque decían que eso no era cultura hasta que llega el gran Andrés López el que creador de la pelota de letras un ser humano extraordinario que le demostró a los teatros que hacer comedia sin vulgaridad y sin grosería era algo que la gente iba a ver y le iba a gustar y cuando Andrés López comienza con eso nos abrió una puerta fantástica y maravillosa entonces ya venimos otros que hacemos comedia sin groserías que nos gusta y ya nos empiezan a abrir la puerta de los teatros y de ahí no me quise salir nunca más de los teatros que hice después me presentaba una sola vez al año por ciudad entonces Peter lo vieron hoy listo única función no lo pueden ver sino hasta el año entrante no mira que te fue súper bien agotamos que te quieren en un mes no yo no me presento en un mes vuelvo en un año entonces era captar una pequeña comunidad y a veces era pero como vas a decir que no todo ese dinero pero bueno aguantemos esperemos esperemos porque a veces la necesidad te obliga a que uy si si no no importa no importa y salgamos de aquí del teatro y vamos y nos presentamos por la noche en la casa de un señor que quiere tenerlo a uno en la casa en la sala no a mí eso no me gustaba entonces era no ya me presenté en el teatro entonces pasé muchas veces por no sé pedante grosero prepotente porque simplemente decían mira a mí no me gusta trabajar así y no porque esté aquí detrás mío pero Carlitos que me conoce y con el que trabajo hace mucho tiempo sabe que es una bonita manera de decirle a los muchachos que están arrancando en este de la comedia que a veces hay que también esperar el momento y hay que a veces aguantar porque aquí otra vez a los dos show días en el mismo lugar a los quince días en el mismo lugar es que cada tres meses nuevo show y a los tres meses y ahora mi nuevo show uno dice uy pero en tres meses no dar un show el show dura cinco o seis años tú sabes que anoche nosotros estábamos cenando Tino y yo y ahora que tú dijiste cuando los muchachos que quieren empezar a ser comediantes y hay personas que piensan que las cosas como que se hacen de un momento yo quiero ser comediantes yo quiero ser cantantes estábamos cenando y se me quedó eso como en la cabeza ¿te acuerdas? se nos acerca una chica y nos dice miren muchachos yo quiero hacer lo que ustedes hacen yo quiero crear contenido y yo quiero ser popular en las redes ¿cómo lo hago? yo quiero empezar a ser comediantes yo quiero empezar a ser comediantes ¿cómo funciona eso? ¿qué respuesta tú le puedes dar a una persona que te diga yo quiero empezar a ser comediantes? lo que pasa es que cuando yo empecé escúchame cuando yo empecé hace ocho años en Facebook recuerdo que Facebook era lo que nos hizo viral Facebook no estaba monetizado Facebook no pagaba un peso Facebook está pagando los últimos tres años que la monetizaron entonces cuando uno empezó uno empezó como con una pasión uno no estaba pendiente el patrocinador Facebook me va a pagar yo tenía en Facebook cinco, seis, siete millones de seguidores y no sabía lo que era ganar dinero en Facebook ni patrocinador pero estaba feliz hacía mi contenido y estaba feliz mi contenido era viral la gente se disfrutaba yo estaba feliz en Europa trabajando era feliz no ganaba dinero y un montón de seguidores ¿qué pasa hoy día? que ya como hay muchos infladores mucha gente que ha cogido las redes sociales para enseñarle al público un estilo de vida que mentira que no tienen porque yo estoy en las redes sociales y cuando yo veo gente diciendo que se ganan 100 mil que se ganan 70 que se ganan eso yo lo miro y me muero y me muero y me digo ¿qué es lo que están diciendo este grupo de estúpidos que se ganan eso? no me lo gano yo que tengo un millón y millones de seguidores por todo y tú me vas a decir que tú con un millón medio millón de dólares tú faturas 50 mil 70 mil dólares por mes entonces hay un grupo de influencers que se han dedicado a inflar y a venderle sueño al público entonces ¿qué pasa con la nueva gente que quieren hacer arte? ellos seguían de eso pero no están pensando en hacer el arte primero ellos están pensando en cuánto me va a generar y por eso es que fracasan yo se lo dije a la chica primero tiene que dedicarte a hacer contenido olvídate del dinero crea contenido a lo que te gusta tú verás el mismo contenido te va dando una línea esta línea por aquí que te funciona o esta por aquí o esta por ahí tú haces contenido el dinero llega solo después en el proceso tú te vas dando cuenta que tú puedes sacarle provecho a lo que tú vas creando pero no pienses primero en el dinero porque no no va a funcionar claro y al final todo se estudia es decir aunque nosotros los comediantes no tengamos un título universitario como lo tengo de administrador de empresas o como lo hubiera tenido si hago los últimos cuatro demestres de derecho que me faltaron de abogado me siento muy profesional en lo que hago porque siento que lo hago bien porque he vivido esto muchísimo tiempo y porque sobre todo siento que la gente me lo reconoce a través del cariño del apoyo y de comprar una entrada para verme entonces a esto que va que muchas veces ah no este man se la gana contando chistes si muy fácil este man que se la gana echando cuentos si y lo que acabas de decir a veces lo ven a uno no se donde sea ah me voy a poner a echar cuentos a ver si a mi esta es la palabra que me gusta me voy a poner a hacer eso me voy a poner a hacer eso a ver si si yo también me compro y lo dijo Robertico quien quiero mucho dijo que él cuando le dicen eso dice bueno tiene que empezar ahorita porque son 30 años lo que le faltan entonces claro eso eso también es la consecuencia de un mundo que a través de las redes sociales muestra las cosas fáciles a los muchachos no hay muchos que lo hacen no solo así por eso sino por el dinero por la pasión pero dígame usted porque en Instagram todos los que le muestran a usted como 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 ganar dinero en Amazon venden el curso y no le no le meten de socio para ganar plata con ellos yo veo una especialista también en el mercadeo especialista en redes sociales yo te ayudo a como subir tus redes sociales a como posicionarte y yo digo y cuando yo veo la de ella de ellos 200 seguidores y donde la tuya va a tener millones para yo creerse a ti tú tienes que tener 200 millones o una gorda tocándote la puerta una gorda mire tengo otro producto para rebajar señora y entonces así así 20 productos de rebajar y ella atacó vébaselo póngase flaky ven y véndamelo por lo menos para creerle no me llegue a la puerta de mi casa con 400 libras vendiéndome un producto para rebajar por favor la gente que vende las cosas en los autobuses si también en nuestros países hay personas que se suben a los autobuses a vender lo mío hay uno que se suben al autobuse a venderte y otro que se suben a quitarte mira como te en esta gira que tu haces mundiales por toda Latinoamérica no no antes de eso yo primero quiero saber como el da ese paso porque no es fácil sin inversión da un paso internacional a cualquier artista para hacerse internacional le cuesta muchos millones ya que esto está conocido nacional todo Colombia ya te empieza a conocer como da todo ese paso para que Latinoamérica te empiece a conocer yo sabía que tenía un producto muy ganador que era un show de la camiseta roja de Ferrari que se llamó la comedia de todos los tiempos en el 2008 me llevan a España a participar en el festival Viva América el 12 de octubre y yo nunca me había presentado para gente que no fuera colombiana o latina me había presentado en Venezuela Táchira o sea San Cristóbal Mérida muchas veces entonces con la gente de Venezuela siempre ha habido una camaradería soy de Bucaramanga muy cerca de Cúcuta y muy cerca de Venezuela entonces mis amigos cuando yo organizaba mis encuentros de motos mis amigos venezolanos bajaban y como que me sentía muy muy en la misma onda entonces como que yo decía bueno internacionalmente yo ya conozco el público venezolano el público ecuatoriano y esa vez me llevan a España y me presento en el anfiteatro que un anfiteatro es donde murieron si o no o sea yo dije uy no pero o sea si ya se llama anfiteatro ya estoy muerto y salgo yo y entonces yo decía ojo para que la gente me entienda yo tengo que hablar en el mismo idioma que ellos están acostumbrados pensé yo y me presento al lado de Goma Espuma Goma Espuma es un dúo español que son de luthier o sea son lo máximo y ellos salían y yo veía que ellos decían cualquier cosa y hablaban y yo no entendía y yo ah no esto está fácil yo veía que esa gente estaba haciendo un show y era todo el mundo pero toteaba la risa que yo dije fácil bueno señoras y señores y ahora nuestro invitado internacional nuestro invitado especial con ustedes de Colombia Peter yo ya tenía el récord pero en esa época no había ningún récord yo iba a hacer mi show de la camiseta roja bueno ¿qué os pasa? y entonces yo creo que ellos sintieron que yo me estaba burlando del acento de ellos y sentí fue como que al revés en vez de yo tratar de hablar en el idioma ellos vamos tío que venga que os flipáis que no me entero que no me entero que qué pasa que yo pensé ahí mismo no me está funcionando esta gente y yo sin decirles nada sino comienzo como a contarles que acabo de llegar que es mi primera vez en España que donde me vaya mal será la última vez entonces que colaboren que si no no me pagan y que si no me pagan me voy a tener que quedar a vivir ahí y seré un ilegal inmigrante más y ahí sí empezaron a aplaudir para que me sacaran de aquí pero sí sí sentí que cuando empecé a hablar en mi propio idioma cuando empecé a hacer las cosas como de verdad lo hago ellos empezaron a apreciar un poco más porque eso es lo que ellos querían ir a ver un comediante internacional que tenga otro acento que hable diferente ellos querían percibir como bueno no me fue bien no me fue mal o sea eso que tú entras al camerino como diciendo le robé la plata o sea la plata no la voy a volver porque ya me la gasté pero ya lo que fue fue y en ese momento entra la señora que me lleva oh te felicito la has currado la has currado o sea que me la trabajé los que no saben español y me dice tienes que salir que te están ovacionando y yo cual ovacionando cuando yo salgo la gente se pone de pie y comienzan a aplaudir no wey y resulta que yo era el cuarto día de 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 festival y casi que los mismos asistentes eran igual para los cuatro días y yo no sé y si eso fue a mí que me fue bien y me estaban ovacionando y yo no quiero saber cómo le fue a los otros tres porque dijeron es que a ti fue el único que te fue bien y yo y yo dije Dios mío me ampara y me favorezca yo tierra trágame entonces claro llego regreso yo a colombia con un pergamino oh viene de presentarse en el festival viva américa en madrid españa noticieros portadas de los periódicos oh no me toquen yo vengo a presentar y dije y dije y dije tengo que prepararme internacionalmente entonces termina ese show sale para youtube se vuelve viral el porque jesús no se casó a danieva como creció al hombre la mujer la solidaridad lo de la ticevillar tanta cosa y ya veía que bueno ese de la ticevillar y ya veía yo que en facebook entonces oye cuando vienes a alemania alemania que voy a ir a hacer pues alemania cuando vienes hermano y después de mucho tiempo creo que no mira me he presentado en roma en amsterdam en la haya en parís en londres en bruselas en me he presentado en tenerife bueno en islas canarias en palma en mallorca en luisana en luisana en montreus en ginebra en cualquier cantidad de países te hablo de ciudades que para mi eran muy extrañas si que era imposible si barcelona madrid siempre estaban como en el anhelo mío pero que un día señoras y señores con ustedes pita la beira buenas noches parís yo en un teatro yo en un teatro en parís fíjate fíjate que yo que viví 17 años en francia en parís hay una comunidad colombiana muy grande si claro si muy grande y yo no o sea buenas noches parís buenas noches parís la torre fiel y todo aquí en bucaramanga y sonaba muy internacional pero los que estaban ahí eran ellos entonces me parecía me parecía que era la oportunidad y ahí se rompe el esquema y siento que que y yo siempre he dicho que lo que nuevo lo que no evoluciona desaparece yo soy un ser en constante evolución yo conté chistes hasta que sentí que ya había hecho todo hice mi récord de chistes 101 horas seguías contando chistes y ya no quiero contar más chistes porque me voy a volver ay ese tipo es el que dura como 5 días y todavía 20 años haciendo lo mismo entonces me voy a los teatros madura me voy a los teatros salgo de bucaramanga regreso a la capital entro a la radio a la televisión veo que ya hice todo lo que quería hacer en radio en televisión y vengo a Miami a unas vacaciones conozco a Marisol Correa en una reunión que me invitaron ese día y me dice ah yo tengo un teatro pequeño era Just the Funny 31 19 Coral Way un teatro de 115 personas frente a Caracol Radio ahí en Coral Gables y ella me dice oye la vez pasada yo vi que tú tenías un show porque no lo llevamos ahí yo no y quién me va a venir a ver acá entonces me dijo no tranquilo y me llevan al programa de regreso a casa claro la gente me reconoció por sábado feliz y todo era pequeñita eran 100 personas hicimos viernes sábado me empezó a gustar empecé a venir a venir hasta que un día me entrevistaba don Francisco por lo del récord tenían que el valió récord mundiales entonces el tipo que le ganaba las calculadoras usted se acuerda de esa tipo que le ganaba las calculadoras las compraba 5 dólares y las vendía 10 no mentira no mentira no mentira no mentira no me quedé así choco eso está bueno está bueno está bueno no pero verdad al tipo le decían la raíz cuadrada es un millón cuatrocientos cincuenta y no y el tipo y miraban y la persona no había terminado de calcular él ya había colocado eso luego estaba Belkis la dama de las mil voces que hoy en día es gran amiga mía estaba ahí y luego viene don Francisco y dice oye yo a mí me dijeron que iba a entrevistar un muchacho que duró cinco días hablando y yo no lo creía ahora que llevo una entrevista y le echo una sola pregunta y ya como una hora hablando digo a qué hora lo callaron y ese día don Francisco conoció mi estilo cuando terminó el programa me manda a llamar muchacho de dónde tú eres bueno yo soy colombiano pero dónde vive en Colombia ¿a cuánto vienes? no sé coordina con María con María Elena quiero que vengas a todos los programas coordina ella te manda etiquetes te manda todo y así comencé a venir y me enamoré de esta ciudad porque la oportunidad es sentarse al lado de unos dominicanos de tener al lado unos venezolanos al lado de tener al lado unos cubanos al lado de tener al lado gente de todas partes de cualquier lugar del mundo de la que puedes aprender qué comen cómo hablan cómo se expresan y es tan bonito en un teatro gritar nombres de tantos países y alguien que esté ahí diciendo ¿acá estoy yo? hay uno de Colombia dominicano ¿qué tanto te ayudó el programa de don Francisco a ti? todo todo don Francisco fue una parte del billete que nos llevamos ¿cómo? don Francisco fue una puerta chévere fue una puerta grande grande para eso para que me conocieran en Costa Rica República Dominicana Honduras Nicaragua Guatemala yo tengo una pregunta a ti de don Francisco nosotros siempre yo te la quería preguntar y nunca te la quise preguntar pues nosotros siempre llegábamos echando bailes sacados con trajes a hacer los chistes y Peter Peter llegaba con cinco tichercitos de cinco con cuello me acuerdo cinco ticheres uno amarillo uno verde uno azul uno rojo y lo ponía ahí vamos a grabar y todo el mundo todo el mundo poniéndose su colbata pachuco jocito los muchachos yo y Peter venía agarraba un tichercito y se paraba allí y lo mataba todo ¿por qué te gustaba esa forma así bien sencilla te ponía un tichercito de color con cuello me acuerdo y ahí te paraba allí y uno sneaker bueno los colores por lo que te decía antes porque si el programa era diferente quería que si la gente lo veía después en directo en vivo en perdón en directo en diferido en youtube en donde fuera me vieran con diferente color de ropa y entendieran que era un chiste diferente o una cosa diferente pero lo otro es porque siempre he querido como mantener una imagen tranquila fresca o sea como que hermano soy un tipo que le gusta hablar que le gusta hablar de lo que sea fresco a veces demasiada estructura en el personaje se me hace que lo lo amarra entonces aunque luego ya después de que de que hice el show de la camiseta roja me fui más hacia la camiseta normal pero con un saquito que se viera cómodo pero no se viera como que como que este ni siquiera bañado para ir al show no entonces vengo me preparo pero que siempre se ve una imagen tranquila una imagen fresca porque el personaje es un personaje fresco tú sabes que don Francisco un día dijo que se presentó en un teatro lo ovacionaron con un con unos chistes o un pequeño stand up entonces nos estaba haciendo el cuento un día y cosas que le pasan a uno entonces después dice cuño que bueno después creo que fue a Londres con con el mismo con el mismo chiste con el mismo stand up y cuando terminó el chiste terminó todo el día anterior lo habían ovacionado y cuando fue allí con lo mismo igual con lo mismo igual la gente se quedó mirándolo así él terminó él dice todo el mundo se quedó mirándolo serio yo abrí mi cortina y me fui ¿qué chiste mal te ha salido alguna vez a ti en alguna presentación como le sale a cualquiera que tú puedes estar cantando se te va un gallo algún chiste el peor chiste que tú pienses que te ha salido en algún show no es por decir que nunca me ha salido un chiste malo la verdad en este momento no me acordaría de una experiencia mala más allá de una sola vez que me estaba presentando en un lugar no hacía stand up todavía hacíamos chistes yo nunca he dicho malas palabras ni cosas sino estaba contando un chiste y había un chiste como de unas monjitas no me acuerdo bien y en eso viene un señor y se para y me dice que respete y me empieza a regañar que no me meta con las cosas de la religión que las monjitas y yo era como en shock bueno y entonces que hago pero termino el chiste o no lo termino y la gente si que se vaya a él o que me vaya yo que se vaya a él eso es lo que hay que hacer eso fue lo que le faltó a la persona que he pegado pero era un solo fue un solo señor que no le gustó que en ese momento no le gustó pero ese día la vida me dio una lección y es esa a veces el trabajo del comediante es un poco antropológico también es decir y sociológico porque aunque tú como muchos toreros han ido y han toreado y han salido con rabo y con orejas hay unos que hemos salido con el rabo entre las orejas porque nos atrevemos a hacer cosas sin primero saber que tipo de público tengo yo imagínate o el país no pero es que yo vengo de una escuela tan increíble que me que me no se me apareció por accidente sino en Colombia se inventaron una manera de vender enciclopedias entonces por ejemplo contrataban un artista destino te vamos a contratar como todo el mundo te conoce y todo el mundo te quiere te vamos a dar vamos a suponer en esa época era mucho dinero pero hoy en día puede que no pero le decían a uno le vamos a dar dos mil dólares semanales semanales pero usted tiene que presentarse donde nosotros le digamos entonces ellos repartían iban a las empresas ¿cuántos empleados tiene usted? bueno 50 empleados perfecto le vamos a regalar el show de destino usted lo único que tiene que hacer es darme una hora la hora que quiera la una las dos tres cuatro cinco de la tarde seis de la tarde le quitamos 40 minutos y ya le regalamos el artista si luego nos da 20 minutos para nosotros dale una información de unos libros que estamos vendiendo y el que lo quiera comprar usted nos autorice a que nosotros y usted se lo descuente de nómina y me sale gratis el artista sí entonces me llevan a mí a locales a las 10 de la mañana a las 8 de la mañana a la una de la tarde imagínense una vez yo me presenté en una funeraria en una funeraria para cinco personas que eran los empleados de la funeraria y el muerto y en el tercer piso y yo contando los chistes y la gente allá y subía una señora toda brava ay que respeten que abajo hay dolor que no hay Dios mío claro y con toda la razón presentarme para cuatro personas en una notaría para cinco personas en una funeraria presentarme para 800 800 trabajadores a las 3 de la mañana que no era que estuvieran trasnochados y no estaban entrando de turno en una siderúrgica o en una mina en un lugar allá entonces esto te da la posibilidad de entender si tengo solo hombres que tipo de chiste o que tipo de humor le llega a los hombres si tengo solo mujeres que tipo de humor a mi me encanta hacer show donde hay muchas mujeres porque las mujeres son chéveres son expresivas disfrutan del humor se ríen uno de hombre más come uno de este payaso es lo que ya uno es un analítico no a mi no me hace reír no eso está muy malo no sé en cambio las chicas no ellas son y a mi me parece chévere es cuando el comediante aprende a interpretar el público le va mucho mejor mira porque ya sabe a que se va a enfrentar disculpa y no te ha pasado que tu has llegado y te ha tenido que presentarte ya publicidad 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 y te ha tenido que presentar a dos personas no gracias a Dios no me ha tocado hasta allá tampoco no he dicho que de todas las ciudades por ejemplo de mi país siempre me fue bien solo una ciudad no me fue tan bien y se me hizo extraño pero luego entendí es un tema de mercadeo es un tema de que de pronto esa ciudad no pega de resto no por una razón y era que nosotros desde un primer momento yo sentía y le decía a los empresarios yo sentía que yo tenía que ser protagonista no solo en el escenario sino detrás de la producción ¿vale? porque no es tú le vendes tu show a un empresario el empresario te da tu dinero y ya ah perdón ven si en Monterrey México tuve cancelé la presentación literal la cancelé o sea la cancelé porque cuando llegó el momento del show que yo decía ven esto me avisan que hay como 20 20 personas ok y ¿qué pasó? no es que el señor no tuvo tiempo no hubo publicidad no hubo nadie pero no igual tranquilo ya ahora miramos como te respondemos primero no me habían pagado yo estaba ahí porque esto segundo el teatro el tipo me dice a mí si tú te presentas igual yo tengo que pagar el teatro si no te presentas y cancelamos no tengo que terminar de pagar el teatro ¿sí? es como que bueno entonces ¿qué hago? me presento para 18 personas o cancelo y hago que el señor no tenga que pagar el resto del teatro como que fue fea la cosa entonces ya en adelante entendí que uno como artista independientemente que le estén pagando uno tiene una imagen que defender uno tiene una gente que y sabes que termina siendo esas 20 personas que fueron a Monterrey yo las invité a un barcito que era en el hotel a comer a todos nos tomamos fotos me volví amigo de todos y entendieron en su momento que era un teatro demasiado gigante y que si yo le decía al artista tú como artista tu imagen yo le digo al empresario mira tú te puedes conseguir 2000 artistas más porque a ti te fue mal con Peter ok listo me fue mal con Peter pero con Destino me va bien resulta que con Marco me va bien resulta que con Harry me va bien con Peter me fue mal listo ¿fue culpa de quién? no se sabe pero el problema es que tú tienes mil artistas para escoger porque yo tengo una sola carrera y si a mí me acaban la carrera por una persona que no hace bien la publicidad que pone las entradas exageradamente caras que no sabe manejar el tema de ahí en adelante fue que nosotros empezamos a ir agarrando nuestra producción yo te digo hoy en día en un teatro yo prefiero ese día regalo que sea lleno esa vaina porque igual van a quedar las sillas desocupadas y que la gente salga salga contenta entonces es algo que muchas veces a mucha gente le cuesta trabajo aceptar que no en todas partes vas a ser bien recibido o que no todos los empresarios trabajan igual no en las mismas condiciones y eso es lo que yo he tratado de buscar ¿y cómo te preparas tú para Latinoamérica? por ejemplo República Dominicana Costa ahora veo que tienes una gira que va para Costa Rica va para Panamá va para República Dominicana si nosotros casi que siempre escogemos primero aquellos países o aquellas ciudades donde yo sé que la gente me ha brindado un cariño y que siempre entre comillas me ha ido bien Costa Rica es un país que me abrió sus puertas hace muchos años y es impresionante porque cada vez que voy la gente igual yo llego siempre con algo diferente siempre con algo que me gusta pero la gente hermano es demasiado demasiado linda demasiado bella Panamá escogimos Panamá para arrancar porque quiero quiero ir a Colombia estamos planeando la gira en Colombia solo que Costa Rica 3 de febrero Panamá 1 de febrero y República Dominicana 3 de marzo pero Costa Rica tiene varias funciones si Costa Rica se agotó la primera función en menos de nada y abrimos una segunda función y estoy seguro que nos va a ir muy bien allá porque conozco la gente porque ellos conocen mi trabajo por ejemplo Panamá Panamá fue una ciudad que se escogió como para arrancar porque siempre también me fui bien en Panamá que no hay dirección en Panamá como eso que es lo que pasa que te pones el GPA y te pierdes en Panamá le estaba contando aquí una de las curiosidades que yo siento que me atrapó de Panamá hace muchos años la primera vez que yo fui yo le dije coloquemos la dirección y me dice el muchacho no es que aquí no hay direcciones y yo como no hay direcciones no acá no hay direcciones entonces como manda uno en una carta en la carta dice en la casa rosada al lado del palo de mango cerca del McDonald's así dice el sobre y con eso llega el cartero pero así mismo en República Dominicana en muchos lugares también así mismo allá allá se saben los nombres de los edificios allá se saben los nombres del condominio allá donde corten un árbol se pierde y eso es recursivo usted cuando ve un panameño perdido pregunta a ver donde conoce usted un panameño perdido no se pierde nunca porque como ellos no están acostumbrados a eso y eso me parecía maravilloso yo en serio donde está el teatro nacional mire arranque por ahí eso siga 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 después te va a ver una casa amarilla ahí no es siga más para adelante cuando venga la rosada doble a la izquierda va a bajar cuatro casas verdes dos amarillas va a haber una mate palma usted dobla la mate palma para abajo ese usted ha ido a Panamá no no eso es como los GPS dominicanos que te digan siga derecho párese baje el cristal y pregúntele el que está caminando por ahí donde queda la dirección es igual es la misma cosa tal cual pero con las palabras Peter con las palabras que cambian eso es lo que te quiero preguntar porque tú vas a muchos países pero las palabras cambian claro la primera vez que yo llego a Guatemala me llevan a un a un homenaje de un señor que se llama bueno su nombre artístico es Velorio y es el 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 cuentachista el comediante el humorista por excelencia en Guatemala y le vamos a hacer un homenaje y nos invitan a un festival internacional y cuando yo llego a Guatemala me dicen Peter que te parece Guatemala y yo excelente y así se parece a Bogotá y yo no en Bogotá hay mucho hueco porque en Bogotá normalmente las calles están agrietadas y es normal y por esa época también cuando yo digo así me dicen no si aquí eso es lo que hay y yo pero no lo veo por ningún lado sin yo saber que es que en Guatemala hueco le dicen al gay y en ese momento ellos empezaron ven Peter cuenta que es lo que hay en Bogotá y yo no eso ahí está lleno hueco ellos ellos se reían y yo no entendía y tú no entendías nada hasta que no ya va venga venga cuénteme porque me está haciendo que armar y todo el mundo y yo digo y se ríen que pasa no es que aquí hueco imaginen que estábamos y estaba ahí una muchacha en Guatemala nos dejan ahí y la muchacha como la persona de producción y entonces el muchacho le dice oye mira tú vas a comer con nosotros dice no es que me van a venir a traer que me van a venir a traer como así o sea vienen por mí no van a venir a llevársela no allá se dice me van a venir a traer cuando vienen por usted yo como me van a venir a traer es que se la van a llevar a traer que se la van a llevar la venían a buscar la venían a buscar la vienen a buscar dices me van a venir a traer empieza tú por ahí ahora en República Dominicana ahí se desorden ahí se desorden quiero que te dire quiero que te dire este era un señor allá hablando claro con el tema de la marca de sanitarios Toto Toto que es una marca de sanitarios y no me acuerdo que resultó en Dominicana tú dices eso pero Dios mío no la parte íntima la parte íntima de la mujer dime en Costa Rica o en Centroamérica pepa uno no puede decir la pepa el aguacate yo no a mí lo que más me gusta el aguacate es la pepa no no digas eso como vas a decir pepa una pepa ¿cómo le dicen a usted la pepa el aguacate? semilla 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 es la chiquita a todos nosotros decimos semilla semilla de mango semilla de aguacate semilla así se hacía grande para nosotros la semilla es pequeñita semilla para nosotros entonces me dijeron no es que es una palabra prohibida pepa una palabra si aquí no presentan pepa y tú haciendo un chiste no te ha pasado que ha dicho una palabra o tú te preparas primero eso pues yo investigo primero exacto tú investigas y yo ya me conozco de eso entonces yo por ejemplo ya desde que fui a Argentina aprendí que allá hay que tomar el autobús ya se toma el autobús se toman las gafas todo se toma nada se coge no señor eso no se puede hacer mira llévame a coger el autobús carrofílico Peter yo estaba comiendo en estos días mujer estaba antes venezolano y me traen una cuchara como ese tamaño y digo diablo que cucharón tan grande y me traen una mujer así ¿sabes lo que es cucharón? no ya es claro ya como mujer venezolana como a mí no me da sí, sí, sí la cuchara es como la la parte íntima ahí es cucharilla que hay que digo yo que cuchara tan grande Peter el mejor chiste del mundo que tú has contado cuéntame un chiste de esos buenos tuyos el mejor chiste que tú dices tú sabes que el artista una vez yo le pregunté a José José cuál era su mejor canción y dijo que lo pasado pasado ahí como hay artistas que tienen canciones y dicen esta es mi preferida aunque sea para ellos yo como que al público dice coño al público le gusta esta pero mi canción preferida el chiste que te marca que tú sientes que te ha marcado que uno siempre tiene debajo de la manga que tú dices si estoy mal este es la bomba que lo tengo ahí guardado lo que pasa es que para mí los chistes han sido como de momentos no, no yo debo tener algunos chistes buenos pero pero como que chistes de momentos que los ponía de moda me gustaba y de tanto contarlo ya se me se me pasaban pero me acuerdo uno de en plena final del mundial a poner el final de un mundial de vamos a ponerlo de béisbol para si de béisbol que viene ahora si mundial de béisbol 2000 2026 que equipos le gustaría un mundial en el 2026 de béisbol república dominicana contra quien contra Puerto Rico eso Puerto Rico república dominicana ese estadio en el estadio de los Yankees de Nueva York imagínense una final república dominicana Puerto Rico en el estadio de los Yankees se agota en un segundo de los Yankees de Nueva York todo el estadio lleno mejor dicho es que y una sola silla desocupada una sola entonces en eso claro en ese momento le preguntan al señor que estaba que estaba allá al lado le hacen el comentario ¡hey! todo el estadio lleno una silla desocupada y el dominicano él dice mira pues la verdad que mi esposa y yo hicimos venir a esta final nos soñábamos con esta final porque a ella le encanta el béisbol yo fui pelotero y soñábamos algún día una final en este estadio pero lastimosamente ella murió pero como así nadie quiso venir a ocupar su silla no esos prefirieron irse para el funeral no no coño que ha gustado la tipa acababa de morir ah pobrecita mira mi hermano viene del estadio ¿por qué a ti te gusta hacer tantos cuentos de muertos? de muertos no porque me ha contado unos cuentos ahí que el funeral que una funeraria y esto vecino ¿usted cree que yo tengo cara de ladrón? piensa usted ese chiste ese fue muy bacano y fuera eso agarraron el audio y lo piensa usted que yo tengo cara de ladrón no no ¿cuánto tiene usted conociéndome? siete años entonces ¿por qué le cambió la contraseña al wifi? mira mira y te quiero contar una cosa en el único país diferente a Colombia en el que yo me he atrevido a ser dos días seguidos contando chistes fue en República Dominicana en Santo Domingo en escenario 360 me llevo el gran Joaquín Guiara y yo le dije hermano aquí yo que me voy a parar dos días a contar chistes mira Peter aquí la gente ya tú eres viral maravilloso mira Peter es cierto que cuando tú entraste a MasterChef tú no sabías ni siquiera freír un huevo tenía ni la más remota idea de cocinar y como diablo ganaste soy así así como ganó no no serio como ganaste ni freír un huevo cuando yo cuando yo acepté ir a MasterChef ahí comenzó mi preparación a mí nunca me ha interesado cocinar y yo fui como por no hacer el ridículo yo decía bueno ya si yo me aburro rápido esto no me gusta me devuelvo y cuando yo llego y empiezo a ver como realmente la cocina la esencia lo que trae la terapia que es para uno cocinar lo que puede uno crear ahí porque esto no solo una industria sino es es algo super chévere uno de los chefs dijo uno de los jurados dijo es que el que cocina para otros es una persona que brinda amor brinda cariño un amigo que lo invite a su casa a usted a su mujer a su familia y él esté ahí cocinando es una persona que los quiere alimentar la primera muestra de amor que recibe un ser humano es el alimento cuando uno nace le ponen a la mamá para que le dé alimento ese es el primer gesto de amor yo nunca lo había visto así yo no lo entendía así entonces yo decía wow que chévere que yo pueda crear algo en lo que yo le dé a la gente y entonces dije me voy a poner a aprender entonces terminaban las grabaciones todo el mundo se iba a dormir a mí me llevaban al hotel y yo no espere me bajaba para la cocina y como eso eran unos hoteles bueno obviamente que son casi 24 horas porque tienen tantos huéspedes tantos buffets que durante la noche queda gente cocinando entonces yo me iba me hice amigo el chef de los cocineros y me empezaron a enseñar pues yo calladito porque siempre he dicho que uno tiene que también hacer las cosas con calma sin pretensión entonces yo ya llegaba yo ya iba sabiendo entonces fui pasando los retos y poco a poco aprendiendo aprendiendo y terminé ganándome ¿cuánto es el premio? un millón de dólares ¿cuánto me hace ganar? como tres millones de dólares como tres millones de dólares ¿tres millones de dólares? no hombre como tres millones de pesos eso eran 200 millones de pesos 200 millones de pesos que eran pues al equivalente como si fueran 200 mil dólares en percepción de de plata pero tuve bueno ¿y el Ferrari? ¿lo vendiste? yo te vi una vez un Ferrari que te montaste un rojo no ya lo tengo ¿lo tienes? a mí me encantan ¿qué pasó con Peter Albeiro? está en la cima está en la cúspide haciendo gira mundial y de repente se desaparece por cinco años pues no sé yo sentí hace seis años que que necesitaba tiempo y por eso volví porque siento que necesito plata no mentira no pero pero hubo un momento este hombre no no pero es que de verdad en el 2017 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 yo sentí que yo no tenía vida durante el 2016 y el 2017 yo siento que no los viví o sea yo literalmente yo no yo no vivía yo 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 levitaba yo yo me montaba en un avión me presentaba miércoles, jueves, viernes y sábado cuando fue tan lo que hablábamos cuando cuando llega el momento en que tú sientes que wow te está yendo súper bien sientes que estás en el mejor momento y tal claro ya no ya las presentaciones no empiezan como como empecé en Colombia no Caramanga, Cúcuta, Bogotá las pequeñas poblaciones San Gil, Barranca Bermeja, Cali no empiezas a salir y ya no sales a las grandes capitales sino entonces nosotros hacíamos ir en Bolivia imagínate yo presentándome en La Paz, Bolivia en Cochabamba en Santa Cruz de la Sierra que me presentaba jueves, viernes, sábado hacía tres funciones solo en Santa Cruz entonces para tener que ir en una sola semana hacía miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y a veces hasta dos funciones y el lunes me regresaba y teníamos que bajar a Ecuador y hacíamos Guayaquil, Quito, Machala Cuenca, Manta Loja y nos íbamos a Chile y hacíamos Santiago y bajamos a Buenos Aires y subíamos y hacíamos Lima y nos volvíamos a Colombia y hacíamos México entonces si empiezas a mirar las ciudades con el tiempo que tienes un año no alcanzaba y a veces y pasa ahí tengo un amiguito que cuando empieza a hacer la listica de ciudades ya va como en el 2027 y yo digo Dios mío pero 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 ahora lo queremos hacer con mucha calma lo que antes me tomó hacer en dos años que fue recorrer casi el planeta entero ahora lo quiero hacer en 20 o 30 o sea sin afán pero era que era miércoles, jueves, viernes sábado, domingo y si aparecía algo el lunes mira escuparon este teatro el lunes bueno hágale y no tenía vida yo nunca tenía tiempo para nada es cierto que a Carlos Chica una vez le pagaron 50 mil dólares por ti y además te dio 5 mil y él cogió 45 no, no, no él no los cogió yo se los debía yo se los debía de antes yo se los debía no, mentira es maravilloso por ejemplo en mi caso trabajar siempre con amigos con gente que va de la mano conmigo y que entienden eso porque la gran mayoría de los empresarios y es normal sienten que es un negocio y ya o sea él es el artista ahorita que está de moda o el que está pegado o el que está vendiendo tickets pues traigámoslo pero ya no vende más tickets lo desechan el país que tú sientes que más te ha aplaudido así que uno dice es el país más eufórico que yo he visto uno de los países más eufóricos o sea que hay países que son un poquito que te dicen que bien lo sienten por dentro hay otros que lo demuestran hay otros que se sienten tú lo sientes por fuera o por dentro yo lo siento por dentro o sea aparte aparte de mi país que sin duda alguno mi país es lo máximo o sea y mi ciudad siempre que me presento en mi ciudad lo digo no sé cómo describirlo porque siempre hay un cariño especial un cariño pero aparte de Colombia yo siento que las mejores presentaciones Puerto Rico ¿sí no? Puerto Rico de verdad yo no primero porque cuando tú preguntas en Puerto Rico gente de todas no hay nadie de ningún lado que no sea Puerto Rico o sea Colombia no usted vino conmigo ¿de dónde tal? todo Puerto Rico hermano y son tan pero tan maravillosos tan efusivos allá en la primera vez que yo me presenté allá me tocó pedir el favor que no aplaudieran tanto porque porque si no no iba a acabar el show y necesitábamos en tres horas de volver al teatro y nos iban a multar y era tan maravilloso que yo dije nunca he pedido esto pero colabó si no no vamos a acabar yo te vi en una vaina así que déjeme me van a dejar terminar el chiste que yo no y esta vez que volvimos fue confirmar eso es un público diferente es un público diferente y déjame decirte y los puertorriqueños son muy apoyados solamente del arte de ellos bueno no sé en Puerto Rico es muy difícil otro extranjero metese el público pero le gusta mucho le gusta mucho pero cuando se mete cuando se mete lo consumen yo me sentí borreco ese día de verdad o sea fue maravilloso República Dominicana increíble Costa Rica creo que es de los países donde más rápido se ha agotado la boletería para un show mío en el 2000 como 14 o 2015 los ticos son un poquito más reservados no lo que pasa que los ticos Costa Rica es un país muy de humor le gusta mucho el humor le gusta mucho los comediantes se parece mucho a nosotros los colombianos ellos mismos lo dicen o sea nos parecemos mucho nosotros con ese maio pura vida a mí eso me encanta la forma de hablar de ellos pero dos cosas me pasaron en Costa Rica fue el primer país que me pidieron que no hiciera publicidad que no avisara que yo iba porque ellos tenían que hacer unos comerciales y unos patrocinios porque y de verdad porque la primera vez que se anunció se agotaron todas las entradas el mismo día eso nunca me ha pasado a ningún lado y segundo porque fue el primer país que en esa época puse una foto y cuando vengo saliendo del aeropuerto me estaban esperando como y yo no podía que todo ese poco gente me estuviera esperando y yo es en serio sí claro calcularon el vuelo y todo y yo wow esto no me ha pasado nunca en ningún lugar entonces esos son recuerdos que se tienen de 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 cierta ciudad en la mayoría en general siempre me va bien pero si si me preguntan definitivamente Puerto Rico Costa Rica ¿y qué hay de diferencia entre las entre las actividades que tú estabas haciendo ante las presentaciones que has cambiado ahora a las nuevas presentaciones que tú le vas a brindar en esta nueva gira que estás haciendo? bueno este show se llama En Vivo y pretende mis últimos shows siempre como que tenían o han tenido siempre un pequeño mensaje nada volverlo pues una cátedra ahí de 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 culto no sé como se pueda llamar pero siempre como que busco la manera de que el show la gente me hizo reír y me gustó que tiene un mensaje eso como me parece chévere y este nuevo show habla de todo lo que lo que pasó en esos años como resulto metido en Masterchef como cuando una persona tiene demasiado tiempo libre empieza a inventarse cosas para entretenerse y para para estar fuera a veces de la misma casa o de o de buscar vainas para para hacer porque porque todo en exceso es malo entonces yo decía uy acá no tengo un año sabático y aquí me quedaría y resulta que a los dos días yo yo mantengo siempre con mi celular en la mano porque tengo trabajo mucho con el celular y donde se me va la señal no es que yo tampoco esté pero siento que necesito y me pasa eso entonces el ser humano es un animal de costumbre se le vuelve a uno ya el día a día mira con don Mario con don Francisco es un señor que hizo todo en la televisión pero él ama su papel de presentador y él no coincide no tener un micrófono no tener a quien entrevistar te vi ahí con él los otros días sí 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 me llamo yo don Francisco pero y no es porque necesite lo que decía el dinero no era lo de menos él tenía millones de seguidores en Facebook y no le costaba nada pero él era feliz hablándole a sus seguidores don Francisco es una persona que su vida es un micrófono es presentar es hacer concursos y a mí a mí en lo personal me cuesta trabajo pegarme así a una sola cosa yo necesito acá por eso que está metido ahora en algunos negocios que no ibas a hablar de eso tienes algún negocio como restaurante tienes varios o vas a abrir un restaurante no tengo en este momento tengo dos restaurantes vamos a abrir el tercero tengo una compañía de renta de carros tengo una compañía de renta de yates tenemos un dealer donde se venden los carros que ya se rentan tenemos YouTube yo pienso que para que una persona pueda llegar a la cafetería le tiene a uno que gustar no le gusta a todo el mundo y para poder generar algo de riqueza y no hablo de riqueza como de volverse rico sino de se genera riqueza a partir de que te sobra un poquito de lo que estás ganando siempre y ese poquito que sobra lo puedes reinvertir o lo puedes hacer y para generar un poquito de riqueza tienes dos condiciones la primera es ganar más de lo que gastas y la segunda y la más fácil es gastar menos de lo que ganas entonces empiezas a apretarte y la tercera y la más importante es empezar a generar pues fuentes de ingreso entonces una persona tú nunca vas a conocer por ejemplo cierto tipo no quiero decir aquí profesiones pero nunca vas a conocer cierto tipo de profesiones en las que se vuelven millonarios porque es gente que se acostumbra a hacer exactamente lo mismo esperar su sueldo a recibirlo a 15 días de vacaciones ir de vacaciones volver y lo mismo hasta que se jubila con el mismo sueldo y ya no tiene que trabajar pero solo tiene eso para vivir es cuando aprendes a generar fuentes de ingreso y que las cosas empiecen a llegarte eso se empieza como una bolita de nieve a multiplicar a multiplicar a multiplicar mira todo es alegría todo es alegría pero a veces yo he visto artistas por ejemplo el caso de Farruko lo tenía todo y de repente de la noche a la mañana cayó en depresión no quería seguir cantando se sentía mal un comediante hay comediantes que han caído en depresión entonces una gente que lleva humor lleva alegría como puede caer en depresión en el caso de Peter Albeiro alguna vez se ha sentido depresivo ha tenido que buscar la ayuda profesional bueno no soy no sé es un tema o ha tenido que acudir a las drogas o algo así yo a mis 40 y pico años no sé que es fumarme un cigarrillo me fumé una vez un tabaco de estos que llegó un amigo cubano una vez y saco el coso ese con el que le cortan los dedos en las películas a la gente y saca eso y me dice yo no no es que esto no es cigarrillo es tabaco entonces él me iba a enseñar y yo dije bueno me voy a ver cool y saco mi tabaco un whisky mi amor por favor tomame un video que esto si no me lo van a creer bueno los 3 segundos estaba yo mareado yo no sabía que eso emborrachaba eso hizo un desastre en esa casa ese día no me volvieron a ver nunca más y es lo único nunca he sido un tipo que ha que ha acudido a ese tipo de cosas claro hay momentos muy muy duros en mi vida pero siempre ha apelado a mis capacidades soy un tipo que creen en sus propias capacidades que digo hermano esto no me puede quedar grande yo me regaño yo a veces digo que yo me regaño yo mismo me llamo la atención en el carro a veces voy muy pocas veces pongo música y me hablo y me digo que estoy haciendo estoy estancado porque este año no he hecho nada diferente porque este año no y me regaño y a veces he dejado de hablarme días de lo bravo que me pongo no mentira pero si ese tipo de cosas lo hago entonces cuando mira que en el año 2020 me pasaron varias cosas me cierran el aeropuerto me cierran la empresa y a los ocho días muere mi papá y mi papá muere en Colombia yo no puedo ir a su entierro a su funeral no me sentí nunca mal porque siempre estuve en todo momento los últimos años de mi padre que estaba enfermo yo yo lo obligué a que dejara de trabajar aunque a él le gustaba porque no podía sus capacidades no le daban y yo quería ver de él no es que yo no voy a vivir de la limosna de mis hijos decía mi papá orgulloso y yo no es limosna uno siempre recibe lo que cosecha y él me dio tantas cosas que yo estaba dispuesto a que él estuviera bien hasta su último día entonces como que para mí saber que él se había ido y no poder cumplir la cita ir a abrazar a mi mamá era más un compromiso con mi mamá que con mi papá y entré en un momento en un momento de mi vida muy difícil y como que le pedí a Dios sabiduría y entendí dos cosas la primera nadie se puede meter en tu cabeza por más que un psicólogo un psiquiatra otra persona porque tenemos tendemos a a dar ese consejo ¿no? ¿qué te pasa? estoy triste ay pues Néstor es triste ay que raro no me hubiera ocurrido no estar triste obvio que no quiero estar triste pero muchas veces las personas como que uno dice nadie se puede meter en tu cabeza lo que estás pensando y en ese momento entendí que lo primero que necesita un ser humano cuando está depresivo deprimido es cambiar el ambiente ¿sabes? Sigmund Freud el padre del psicoanálisis que descubrió que por dentro de nosotros hay un subconsciente y un inconsciente ¿sí? que hace que recuerdes cosas que se te vengan a la mente cosas que te acuerdes que de chiquito te pullaron horrible con tus tías teniéndote el brazo ahora le tengas pánico ese ese coso que nunca olvida te va metiendo cosas en la cabeza entonces lo lo que hace el cerebro es que tú necesitas darle otra cosa que tus ojos vean otra cosa entonces si yo estoy deprimido aburrido o algo acá inmediatamente me salgo para la calle me pongo a caminar hago que mis ojos vean un carro pasando una señora un niño o algo porque si me quedo mirando aquí arriba al techo mi cerebro va a estar en el mismo lugar y en esa época dije bueno voy a buscar el único lugar el único no pero que lugar es el que a mi más paz me da yo tengo tenía un bote en una marina y decidí irme para allá agarré un día me fui al bote y me sentaba allá y veía el amanecer y el atardecer y sin teléfono y sin nada pensando que me ha traído hasta acá y uno como ser humano también tiene que hacerse el 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 como le llaman eso el lo que hacen el retroceso como le llaman eso cuando te hacen la retra si si una cosa que te te hacen que vuelves al pasado y todo uno lo puede hacer y uno dice bueno por todas las que yo he pasado y he salido adelante porque esta no y no te pasa la regresión la regresión no te ha pasado que tu triste sales así de tu casa o antes de llegar ahí porque a mi me yo estaba cogiendo un préstamo un día tenía muchos problemas yo preocupado rompiéndome la cabeza en unas filas para hacer un préstamo vieron una señora y dame un chiste ah yo yo si si pasa señora mire usted se salva hoy porque yo ya tengo ya 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 yo estoy pasado de problemas yo no quiero uno más si no usted tuviera muerte en este momento no te ha pasado que tu sales de tu casa no a mi me ha pasado a mi un chiste a mi me ha pasado en el peor momento que uno tiene en la vida Peter hazme un chiste a mi me paso y tu casi al date un tiro yo no se lo que me estaba pasando y una vez ay yo si seguí del tuyo di no así no yo lo miro así esta mujer supera por lo que yo te he pasado preguntándome que diga no así no y así no así no para complacerla para salir porque si no dicen que tu odioso no pero 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 mira que es que pero mira que es que la y yo y yo lo digo y yo soy yo soy consciente de que la gente no tiene por qué enterarse que uno este mal y tampoco uno tiene que irle contando los problemas al que uno primero conoce entonces yo tengo esa capacidad de que a mi mira yo puedo estar almorzando con la comida en la boca a veces hablando por teléfono que es incómodo que uno en plena conversación tiene alguien armarte conversación que viejo pide si si denme un segundo y que más y que ha habido como que mire ya lo llamo y prefiero atender a la persona sabes porque muchas veces esa persona no sabe si es verdad lo que puede pasar mira que hace hace poco viene una una señora y estoy en un supermercado y entonces ay mira tú eres el de los cuentos y tal el de los cuentos es su marido y llama yo soy el de los chistes y entonces la señora hace tremendo escándalo y llama a la hermana ay mira el de los cuentos y entonces la hermana dice no yo no lo había visto porque a veces pasa que tú no sabes quién es tú no sabes quién es tú no sabes quién es y entonces la señora lo voy a buscar lo voy a buscar ¿cómo se llama para buscarlo? mira mira con quién estoy aquí ¿quién es? yo no sé quién es yo estoy hablando con un primo mío mira mira con quién estoy hablando mira 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 quién está ahí qué carajo ese tío y la señora llega y la señora en esa emoción que no cabía contándole a todo el mundo entonces le dice la hermana pero mira yo no sé quién es el muchacho entonces le dice ¿cómo se llama? y la señora después de el escándalo me dice oye verdad ¿cómo tú me llamas? y entonces ahí me dio rabia me dio rabia porque yo llevaba ahí un poco de rato haciendo de entre comillas el ridículo porque era que hizo tanto escándalo que era que era mucha gente la que miraba el cual era el bueno mejor dicho y la misma que hizo el escándalo ni sabía cómo me llamaba entonces me dio como rabia entonces yo le dije bueno pero usted ni siquiera esa gente es como me llamo yo no mira no te moleste muchacho es que cuando yo quiero ver tus videos yo busco en google comediante colombiano y ya tú me sales yo no sé cómo te llamo y yo ya por la foto ya te saco y yo es verdad mira desde ese día y no lo hago mucho pero a veces la gente haga el experimento si inscriben en google comediante colombiano salgo de primerito y es una cosa que me ha funcionado hace muchísimo tiempo con la gente que aunque no se sabe mi nombre me reacciona por la voz por la cosa y yo tengo que entender que el problema que tengo soy yo que si yo le hago un desplante a una persona esa persona no te va a odiar el resto de la vida o sea tú le das una foto a una persona y te amará el resto de la vida pero tú le niegas una foto tienes un desplante con alguien y como artista como artista te van a odiar no, no, no no puede él es un no sé qué a mí me llamaron ayer de un lugar unas amistades mías no voy a decir un nombre para que no lo sepan y me dice coño qué mal qué pasó aquí estaba tal artista amigo tuyo le pedimos una foto y nos dijo que no en un negocio estaba haciéndose algo en el negocio y dice le pedimos una foto y nos dijo que no eso sí que imprimimos una foto y la tenemos ahí para cuando regrese se le mostramos a todo el mundo para que no lo dejen ni entrar tú sabes lo que tú como artista lo mismo que estábamos tú lo mismo que estábamos hablando que alguien te pide una foto y lo mismo no sabemos y es que al artista que le pidieron la foto en ese momento estaba peleando con la mujer estaba de mal genio no la persona estaba ahí un rato yo sé pero nadie está pasando que está pasando una foto no 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 tomo foto tú sabes que a mí me pasó algo como Peter que me consiguió un señor los otros días ahí en el Dolphy hey mire con quien estoy aquí con el animal que es y quién es ese y quién es ese sí es el animal el que dice no así no tú no lo has visto coño hey yo y yo hey y me dice coño ese el negropila sí 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 esa también me ha pasado que dice un negropila un saludo para el negropila amigo mío yo digo mi amigo yo no soy negropila yo soy destino ah sí ese mismo ese mismo es que yo coño estás hablando contigo y no sé me entiendes pero son cosas que le pasan a uno son cosas que le pasan con qué te confundieron con Marcos hey mira aquí tengo Marcos no no muchas veces confunden las horas me dicen ay no puede ser que yo quería no mi mamá mi papá te adoramos nos hemos visto la pelota de letra como 20 veces y yo eso no lo hago yo o lo mismo pasa con 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 el nombre o con el apellido con o con un con un show o con algo que reaccionan y no es no es con uno se están confundiendo ya le paro mira es cierto una vez que tú tenés una vez con tu novia que la primera vez que ustedes salieron fueron a a un hotel como y a a estar juntos como que ahora este man la primera vez que tú fuiste con tu novia como estaban solos no le funcionó no a la intimidad tú le hiciste un chiste a ella no le gustó el chiste y después cuando tú te quitaste los pantalones ella te miró y me dijo eso si es un chiste oh 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 como te jodió te jodió te jodió el hombre yo esta historia no me la sé te jodió te jodió el hombre de donde que me está hablando de nada entonces ahora viene a Costa Rica no Costa Rica Panamá Costa Rica luego hacemos Orlando hacemos República Dominicana hacemos New York New Jersey Long Island hacemos Seattle hacemos San José California hacemos Vancouver hacemos Atlanta y Miami cuando te presentes Miami para que me regales dos tickets que quiero ir a verte chévere que vayan el 25 Carlos Chica voy a empezar nuevamente en el trail voy a hacer una una función por mes para poder hacer la gira entonces en enero estoy el 25 de enero luego en febrero la última el último jueves de febrero una última pregunta para mí un comediante como tú con una trayectoria tan grande por ejemplo Marco Marco se atrevió quizá a arriesgarse a hacer cosas grandes porque hay que tener el valor para hacerlo y decir bueno no importa que me decule que me vaya a la mierda pero lo voy a intentar me voy a arriesgar porque un comediante al nivel de Peter Albeiro no se ha atrevido a hacer un evento así masivo como el que hizo Marco no sé es un tema conmigo de conexión a mi no me gustan los escenarios tan grandes sin embargo es de admirar lo que hizo Marco estuve ahí lo vi con mis propios ojos ver un muchacho tan comprometido soñador estaba en el cumpleaños de él cuando en su pantalla anuncia que se va a presentar en el American pues en el Arena yo wow y ese tipo de cosas a mi me inspiran no para decir yo quiero hacer lo mismo sino para me inspiran para wow que bien que alguien tenga no solo la autoconfianza sino la valentía y la capacidad luego de lograr llenar eso como sea o sea indiscutiblemente estaba full y lo mismo lo que está haciendo George Harris George Harris está yendo a unas arenas a unos lugares increíblemente grandes y full y al final yo como empresario el que pasa es que yo tengo formas de pensar diferentes ¿sabes? entonces yo como empresario digo ok ¿cuánta gente le cabe al al Arena? al Arena es decir 9 no en un formato de 10 vamos a suponer que es en un formato de 10 mil personas ¿vale? si tiene varios formatos vale yo yo este soy yo como empresario que digo bueno si le caben 10 mil personas pero abrir un evento allá son como 160 mil 200 mil dólares que cuesta el lugar más la logística más la publicidad más todo eso eso vale un mundo de plata y si te vas sale casi un millón en el Arena con todo y si te vas super bien super bien super bien o ganaste no creo o sea uno ahí no se hace evento para ganar un artista vale eso es para tú crear eso eso para crear la cosa estatus pero no para ganar entonces yo hago las cuentas y digo con esas 10 mil personas ¿cuántas penas se lleno yo el teatro trail? y cuántas platicas me quedan de cada presentación del trail y me pasó porque me me llega una compañía y me proponen hacer el hard rock y estamos en eso y yo no le huyo porque diga no es capaz de llenar el hard rock son 7 mil personas creo el escenario es super lindo pero yo digo o sea tengo que durar todo un año haciendo publicidad para llegar a 7 mil personas mientras cada mes hago un show para 500 personas cada vez más recojo hago tranquilo hay esa conexión y no sé si es que de pronto por mis experiencias pasadas en coliseos o lugares muy grandes de poblaciones en Colombia el sonido no era acorde uno era buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿dónde está mi gente? ¿dónde está mi gente? eso sí molesta mi hermano entonces era como que ay hable despacio hable despacio no entonces me quita el ritmo y al final no siento que tengo la misma conexión no sé soy de de teatro de mil y pico de personas creo que el más grande el de New Jersey en New Jersey dos mil ochocientas cincuenta personas soldados en New Jersey y regresó a New Jersey y no por nada malo pero dije quiero ir a un teatro un poco más pequeño y estuvimos soldados entonces como que ay ya le tocó en este o sea de aquí en adelante no puede bajar ¿por qué no? ¿cuál es el problema de querer ir a un espacio más pequeño mejor donde uno sienta que que de pronto hay mejor conexión eso es es mi forma de sí sí cada quien cada quien tiene su pensamiento es mi forma de hacer stand up pero vuelvo y repito me le quito el sombrero a Marco a Harris a Franco Escamilla y a esos monstruos que van por Latinoamérica reventando estadios porque aunque yo nunca me he creído mejor ni peor que nadie tengo a mi público y cuando mi público me quiere ver pues estoy ahí no es fácil para nada es fácil y yo que lo he vivido en cara propia de vender ocho diez mil quince mil seis mil tres mil o mil entradas son igual de difícil o sea es de verdad de admirar mira queremos darte la gracia de verdad queremos también que te despida con un chiste porque aquí tenemos uno de los mejores comediantes y no lo podemos desaprovechar y queremos darte la gracia de verdad porque te conocí cuando no tenía ni un peso tú me entiendes ahora ya tú eres millonario no sé si te dijo carlos chica cada vez que viene un invitado tengo que aceptar una colaboración de diez mil a cada uno un donativo un donativo nosotros tenemos una fundación que en nuestra cuenta de banco te la vamos a pasar una fundación que va directamente a pagar la renta de ferme estamos coleccionando billetes de cien pero queremos darte la gracia Peter de verdad te deseamos todo el éxito no te deseamos tú tienes mucho éxito que te siga yendo bien con Dios delante y que esta nueva gira y esta nueva etapa que arranca que tenga muchas bendiciones mucho éxito despídete de ese público mandarle un mensaje y un chiste final para despedirnos eso eso muchas gracias a toda la gente que está viendo esta entrevista sé como llamar desde tres minutos con destino tres minutos pero mostré eso la llama para que yo lo ve con tiempo va ¿cuánto? una hora cuarenta y cinco y todavía y todavía podemos seguir hablando de más ah no conmigo aquí vamos a tener que invitar a Peter en otra ocasión para hacer una segunda parte aquí seguimos hablando muchísimas gracias ahora que yo no pues me voy a despedir con el chiste aprovechando acordándome de los billetes de cien un día venía una viejita del detrás del del Marlins Park si venía una viejita con dos bolsas de esas como de basura gigantes y de una bolsa de esas caían billetes de cien dólares caían caían al piso o sea estaba tan llena la bolsa que se le caían los billetes a un policía hey 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 señora hey hey venga para acá señora venga a ver como así que pasa usted que ese dinero que ay señor policía es que yo vivo aquí detrás del del estadio de béisbol y esta gente toma cerveza y toma cerveza y toma cerveza y yo me di cuenta que se metían a mi jardín a hacer chichi en el jardín y un día dije yo no soy boba y salí con un machete y dije a cien dólares la orinada o le corto eso dijo y por eso llevo tantos billetes de cien dijo y en la otra bolsa que lleva dijo ah no es que hay unos que se niegan a pagar es duro es duro es duro muchísimas gracias y un aplauso de esa manera terminamos al verlo nosotros como destino esto es destino talk y y y